Hola a todos y a todas, vamos a continuar con un nuevo capítulo de Paper Mario, déjame decirles que si les gusta el video pueden darle click en el botón me gusta y suscribirte si es la primera vez, ya vamonos en camino al palacio de hielo. Y efectivamente necesitaremos la ayuda más que todo de Cooper en las batallas, porque tiene sus... porque con los ataques de fuego pueden causarle varios estragos a los enemigos de hielo. ¿Listos? ¡Wow! ¡Mira todo ese reflejo! ¡Es como un espejo! Ahora ya entiendo que era medalla de cambio de sonido, era esta. Ah, este no hace ruido de Yoshi. Y entramos. Hay un espejo ahí. Una puerta. Bueno, no hace daño curiosearla. Genial, un punto de guardado. Por si la moscas. Apenas estoy llegando aquí, ya aparece un punto de guardado. Vamos a ver. La X me parece un poco sospechosa. Sí, me parece un poco sospechosa esa X. Tenemos que esquivar todo. Aunque ganemos punto de estrella. Evitar tanto combate posible para así ganar puntos. Un cofre. Vamos a ver qué co-tendrá. Llave azul. Uy. Evitar eso tanto combate posible. Uy. Vamos. Estas... 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 Estas, estas columnas pueden tapar a uno. Aún así me pregunto cómo... Puede... Que hay... Un momento. Tal vez, Watt puede ayudarnos. Dejémoslo ahí. Sí. Así. En caso tal vez que nos enfrentemos a algún enemigo, en especial uno de hielo, en especial uno de hielo, bueno, ¿por qué no?, bajando, ya ardiendo, la llave es una espada de un lado de la puerta azul, y abrimos la puerta, es como un laberinto, la verdad, aunque no lo parezca, hora de bomber, la hora de bomber, comienza, ahora, comenzamos, eso es, hay una grieta ahí, sin detonar, ni nada puedo decirlo, más monedas, genial, hay lugares que no son como aparentan, sí, listo, o tres, no sé, ¡Vamos Lector! Vámonos juntos Juntos ¿Qué? ¡Ah! ¡Mario está aquí! Si era mejor que le derrotemos Ah, son dos sujetos Voy a cambiar Vamos a atacar a los enemigos simultáneamente ¡Toma! Ja, ya lo sabía Bombet no porque Bombet la cambié porque podía ser un problema enfrentarme a ella ¡Toma! Ahora Cooper ¡Toma! Mientras sea Cooper Si se transforma en Cooper no hay problema ¡Si! ¡No! ¡Mario es demasiado fuerte! ¡Mario! 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 pieza de estrella quién sabe para qué servirá lo veremos muy a futuro pues si no lo llaman palacio de cristal por nada mira todo eso cristal puro la mayoría es cristal son cristales tal vez necesitemos la ayuda de Watt para explorar aquí esquivamos estos costos genial busquemos algo oculto ese Watt es un buen buscador es bueno para la búsqueda una medalla menos fuerza más defensa esa no no me conviene ya que es el más atacante que defensivo no me conviene ya que me hagan ya me cacharon ¡Suscríbete! 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 Tocara que acabara con los enemigos uno por uno. ¡Ups! Olvide usarle la inscripción. ¡Suscríbete! 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 ¡Listo! ¡Ya tenemos información! ¡Suscríbete! 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 Me faltó de mi Tras la cabeza sucia en la descripciones No se parece nada a mi No verdad? Dime la verdad ¿Se parece? Mario hola Me he esforzado mucho para entrar en forma Antes de ir a la aventura es imposible Que esté tan gordo en front Toma Ahora Mi gombario es turno Toma Mi gombario es más fuerte Mi gombario es más fuerte Que una copia barata Esa copia barata No me no me dio tiempo para seきた cooper Es tu turno Ahora el martillo a terremoto Toma Duplade disf medo Duplade disfarza Cooper y aumenta su ataque, cuidado pero tengo un truco muy especial ya ese aumento de ataque no le servirá ¡toma! eliminamos un Magikupan, que es prioritario ahora el terremoto listo más puntos de flor, no tenemos los suficientes vamos a ver, ah no, no tenemos nada para los puntos de flor es una pena, estoy de afugadas, eso es al menos el pasillo está despejado ya sé que vamos a hacer vamos más de es de Me imagino que esa X ya en lugar de X va un hueco en vez de X, si efectivamente, tenía mi, ya tenía la más mínima idea, bueno que es trabajo para bomberos. Haz otra explosión, bomberos, nunca hubiera una lluvia de bomberos, ¿que? ¿quien sois? ¿están intentando pareceros a mi? Mario, no me digas que no puedes decir cual es la bombera real, lo sabes verdad? Eh, lo he oído, deja de decir mentiras impostora, yo soy Bombet, no, oh, no, 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 Mario, mírame atentamente y lo sabrás, yo soy Bombet, solo yo, solo puedo ser yo, las otras están mintiendo, soy yo, Mario, soy yo, no caigas en sus trucos, explotaré si lo haces, yo, yo soy Bombet, por favor, confía en tus ojos filmíame, no, no miento, no, no puedo creérmelo, Mario, golpea a las impostoras con tu martillo, pretende ser yo, pero no puedo aguantarlo más, que buena idea, esto provocará las cosas, si, buena idea, odio a los impostores, Mario, soy Bombet, así que no me golpees, bien, no, había trabajado mucho en mi disfraz de Bombet, no olvidar, no olvidar eso, Mario, soy Bombet, no te perdonas, si te equivocas, Mario, no puedes equivocarte, hemos viajado mucho juntos, ¿no es verdad, Mario? Sabes que soy Bombet, ¿verdad? ¿Qué, por qué? ¿Por qué me golpeas? Guau, me encontraste, ¿qué le pasa a mi disfraz? Termina oyendo como, Mario, soy Bombet, oh, debes de ser muy listo para imaginar que yo era el impostor, bah, te hemos confundido, bien, volveré, solamente quedan dos, soy Bombet, lo sabes, oh, has logrado descubrir mi disfraz, maldición, pensaba que lo estaba haciendo bien, si llegas a golpearme con el martillo, Mario, pensaba explotar, pero no lo hiciste, me hace muy feliz que supieras que yo era la Bombet real, ya me he equivocado una vez, cuando lo jugaba, cuando estaba jugándolo por primera vez, pero ya no volvé, no cometí el mismo error, obtuve una llave roja, al fin podemos entrar a una puerta roja, no creo que vaya a poder atravesar paredes, como un cual fantasma, y llegamos, punto de guardar por si las moscas, y ahora, el portal rojo, este lugar si que es un laberinto, lleno de trucos, y los dos candados abren simultáneamente, vamos a ver, que hay por aquí, no, para allá ya ha ido, solamente fue un cambio de puertas, y todo esto, vamos a escoger este, sí, 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 ¿qué es esto? bueno, tal vez si necesité derrotar este coso, después de todo, lo cual es trabajo para Cooper, el cual tiene un poder de fuego, y este me imagino que es de hielo, ¿quién eres? el honorable rey cristal, dice que no debo dejar pasar a nadie, no vas a llegar a ninguna parte, voy a, tener que hacerte daño, bueno, no le hice un daño previo, pero, en fin, necesitamos un poder de fuego, así que, a pedir a la estrella, para que nos, den un poder, unos puntos de estrella, para así, para poder usar el poder de fuego, arde, 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 fue un tremendo golpe, se desapareció, en fin, ahora, vamos a, genial, es mucho mejor, así podré, curar puntos de flor, tomá, al menos, atiné a uno, dos golpes de, no, me curé, así que, mientras tanto, recuperó puntos de estrella, mientras, puntos de flor, mientras tanto, en caso tal, es que, necesite, necesite, toma, cooper se encarga, de hacerle daño, mientras yo me curo, si, buena defensa, vamos a ver, si puedes hacer, una poncha después, no, a esas alturas, no creo que los necesite, toma, el golpe final de cooper, y, se elimina la estatua, como venza al enemigo, no te dejaré, no, no y no, no puedes, tendrás que acabar conmigo, para poder pasar, bien, como tú digas, pero arderán, vamos a atacarlos, simultáneamente, estrella fugaz, haz lo tuyo, y acabamos con los tres, simultáneamente, y ganamos algo de platica, algo de moneditas, y, bueno, pues si, después de todo, era necesario ese combate, no me oyes, no estoy bromeando, lo entiendes, sabes, que se enfada, lo que se enfadará, el red cristal, si no, si te dejo pasar, no quiero que se enfade conmigo, así que te haré una lección, vamos a ver, vamos a ver, quién le da lecciones a quién, vamos a, primero, a atacarlos, a todos, simultáneamente, se me fue, la mano, no, 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 ah, es el curativo, ah, no, el defensivo, bien entonces aún sigo con los ataques simultáneos vamos muñeco de nieve haz lo tuyo bueno al menos eliminamos a un mayokupa aunque eso fue un desperdicio total son de nieve y eliminamos al defensivo al que aumentaron la defensa bien, hora de saltar sobre ellos lanza concha toma ah no me llega a curir así que ah es momento de curar vamos a solizar las cosas ascurarnos y a continuar con la batalla el último golpe eso sí que es una gran batalla y si eliminamos a los a esos monstruos que nos bloqueaba el camino ok ya llegó la hora de guardar la partida porque ya es hora de terminar menos mal que sé donde se ubica el punto de guardado y no es muy lejos y vamos a dejarlo por hoy y eso es todo por hoy si les gustó pueden darle click en el botón me gusta acá abajo si es la primera vez que ves uno de mis videos suscríbete suscríbete a su video todos los días de acuerdo al horario de mi canal antes de despedirme puedo enviarles saludos a muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego